Nunca se deja ver, no sabe disimular, tiene lo suyo y le va bien, pero de noche conmigo le gusta portarse mal. Llega y lo que quiere es pescar, esta puesta pa' bellaquear, yo no la paro y a veces mira raro. Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512, me la come entera y nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela pa' que ella siga. Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512, me la come entera y nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela pa' que ella siga. Si las miradas matarán, la tuya me hizo el amor, se ve que tú estás a vapor, ella mata con traje y cuando se avita es por, tiene el booty aquí, pero usa los pantyamol. Una pa' no aguantan presión y la tienen bloquea, eh, un par de psycho estoquea, no breguen la calle, pero está vaquea, la baby está muy dura, pa' mi que está vaquea, eh. Chiquitita pero grandota, en la uni buena nota, eh, niña buena se le nota, pero le explota la nota, eh, se hace la que no me conoce, pero en mi cama se lo metí en cuatro y en toito la pose, eh. Chiquitita pero grandota, en la uni buena nota, eh, se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512, me la come entera y nadie se entera, un par de amigas, los caballos, toalla soltera, siempre a las velas, pa' que ella siga. Caso me llaman pa' que yo la pruebe y cuando yo la toco se llueve a mí. Ella se vestía y yo la desvestí, nunca dice no, siempre dice sí. Cuando quiere bailar, del demora 수ota, Ella se pone loca, ella lo que quiere es peinarse y arreglarse, Llega la disco a soltarse Que si me conoce dice no Pero sabe bien que sí Ella lo mezcla con alcohol Como cuando yo le di En todas las voces Preguntan y dicen no El contacto tiene goce Y siempre después de las once o doce Tira pa' que yo la pruebe Se pone olorosa y me gusta como huele Mataron privado pa' que nadie la vele Se puso bonita porque sabe que hoy se bebe A portarse mal pa' sentirse bien No quería fumar pero le dio el pen Una Barbie pero no busco un Ken Siempre le llego cuando dice ven Pa' portarse mal se viste bien Dice la verdad y a veces mente también Apaga las notificaciones en el cel Ya tiene lo suyo pero hoy quiere joder Y yo le di por el expreso Ella en el cuello de beso Le hice tiempo como un preso Si la ve no le hable de eso Que se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la come entera y nadie se entera Un par de amigas Un par de amigas Y me lo vuelve Bad Bunny Bastino que me sigue La presión J-Co, J-Cortez J-Co, J-Cortez Oasis team Bad Bunny Na, 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 na Bad Bunny, J-Barbie Bad Bunny, baby J-Cortez Bad Bunny, baby ¿Me sigue o no me sigue todavía? Yo creo que sí Sandal Si más 올�o a poner un ritmo así Y lo vuelvo a partir ¿Qué fue? Jaja Oz 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 La Trinidad Cuando no la llamo Siempre me hace reclamo Discutimos, peleamos Pero llego a casa en la noche La molesto y arreglamos Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa Pero nos amamos Que pena me daría No tenerte en mi vida Vida mía, mami Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa Pero nos amamos Y ahí vamos Que pena me daría No tenerte en mi vida Vida mía No importa si estás lejos Siempre te siento presente Y estoy pendiente de ti frecuentemente Cuando estoy en la calle resolviendo mis problemas Es pa' nuestro futuro Yo no sé por qué me celas No soy un santo Tampoco ando en cosas malas Cuando no estoy contigo Es porque ando con mis panas Somos por los opuestos Y por eso nos gustamos Que mal le vamos a hacer si así nos enamoramos Y ahí vamos Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa Pero nos amamos Ahí vamos Que pena me daría No tenerte en mi vida Vida mía, mami Todos los días yo la tengo que ver Así peleemos primero, mi mujer Mami No me celes tanto Que yo siempre me conmuevo con tu llanto Nena, nena Tranquilícese Que en la calle a nadie besé Yo solo tengo ojos pa' usted Relájate, despreocúpate Nena, nena Tranquilícese Que en la calle a nadie besé Yo solo tengo ojos pa' usted Relájate, despreocúpate Que ahí vamos Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa Pero nos amamos Y ahí vamos Que pena me daría No tenerte en mi vida Vida mía Ay ball Nena, nena, tranquilícese. J Balvin, the business man, que en la calle a nadie bese. Sky, rompiendo el bajo. Nena, nena, tranquilícese. Mosty, pull nene, que en la calle a nadie bese. Infinity Music, let's go. Estamos rompiendo, no estamos rompiendo, muchacho. Okay, the business, one, two, three, let's go. No, 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 no. Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa, pero nos amamos. Ahí vamos Que pena me daría No tenerte en mi vida, vida mía Nena, nena, tranquilícese J Balvin, tu business man Que en la calle a nadie dese Sky, rompiendo el bajo Nena, nena, tranquilícese Mosty Balvin Farruko Estamos aquí, Marcelo, llegamos a medallos ¿Qué vamos a hacer? ¿No fuimos ya? Farruko Lanza J Balvin La Familia Sky Mosty Fini Ya está amaneciendo El sol saliendo Y amanezco al lado tuyo, bebé Y aún no recuerdo Lo que sucedió ayer Quisiera saber ¿Cuál es tu nombre, mujer? Eh, eh, eh Pero qué clase rumba, pa, 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 pa La que yo cogí anoche Que, que, que No recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba, pa, 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 pa La que yo cogí anoche Que, 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 que No recuerdo lo que sucedió Que, que, que Pero qué razón Qué fue lo que pasó Porque Farru tiene el carro parqueado en la habitación Y aún no recuerdo Sólo sé que amaneció Y que tenía un tatuaje que decía Píselo Pero qué confusión Creo que cometí un error En vez de los tragos y unas pastillitas de color Qué sentimiento Creo que tenía un medicamento De esos que te noquean duro contra el pavimento No son las seis de la mañana Y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara Pero amaneciste aquí en mi cama No son las seis de la mañana Y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara Pero amaneciste aquí en mi cama Pero qué clase rumba, pa, pa, pa La que yo cogí anoche Que, que, que No recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba, pa, pa, pa La que yo cogí anoche Que, que, que No recuerdo lo que sucedió Ya no me acuerdo de nada No tengo nada en la mente Solo que estaba tomando mucho ron con agua al diente Brumbeando en la disco estaba prendido el ambiente Ese es mi único recuerdo hasta donde tuve consciente Acababa la botella y de camino a otra avenida J Balvin me estaba hablando y no sabía lo que decía Creo que nos presentaron, no lo sé todavía Que no recuerdo tu nombre, mala suerte es la mía Yo son las seis de la mañana Y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara Pero amaneciste aquí en mi cama Yo son las seis de la mañana Y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara Pero amaneciste aquí en mi cama Y ya está amaneciendo El sol saliendo Y amanezco al lado tuyo, bebé Y aún no recuerdo Lo que sucedió ayer Quisiera saber cuál es tu nombre, mujer Pero qué clase rumba, pa, pa, pa La que yo cogí anoche Qué, 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 qué No recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba, pa, pa, pa La que yo cogí anoche Qué, 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 qué No recuerdo lo que sucedió Qué, 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 qué No recuerdo lo que sucedió Qué, 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 qué Faluco Lanza y llevar bien El negocio socio La familia Skye Rompiendo el bajo No, 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 no Este party es un safari Todos miran como bailas Hoy tú andas con una luna Mami, mami, con tu party Este party es un safari Todos miran como bailas Hoy tú andas Baila pa' mí Vente conmigo Así es Sala conmigo 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 Todo ese cuerpo que tú tienes Me vuelve loco y más cuando bailas pa' mí Esa mirada provoca y tú toda loca Te muerde los labios cuando sueles ríos Oye papi, vamos con mis amigas para el party Tengo algo por un animal Cuando mi gente está aquí al tsunami Weevee, así es que me gusta You know I like it went too freco Me llamo princesa, voy a coger provecho Y me gusta You know I like it went too freco Me llamo princesa, voy a coger provecho A ella le gusta Let's go A ella le gusta A ella le gusta Baila pa' mí A ella le gusta Mami, mami, con tu party Este party es un safari A ella le gusta Todos miran como bailas A ella le gusta Hoy tú andas con un animal A ella le gusta Mami, mami, con tu party A ella le gusta Este party es un safari A ella le gusta Todos miran como bailas A ella le gusta A ella le gusta A ella le gusta Baila pa' mí Vente conmigo Así me gusta Vente conmigo Baila pa' mí Vente conmigo Así me gusta Vente conmigo Saca la piedra que llevas ahí Ese instinto salva aquel que me gusta Cuando se pone de espalda Que empiezo a mirarla en la tela Me raca y seguimos aquí Oye papi Vamos con mis amigas para el party Tengo algo por un animal Cuando mi gente está aquí al tsunami We be Así o que me gusta You know I like it when tu freco Me llamo princesa Voy a coger provecho Que me gusta You know I like it when tu freco Me llamo princesa Voy a coger provecho A ella le gusta A mí me gusta A ella le gusta Baila pa' mí me gusta A ella le gusta A mí me gusta A ella le gusta A mí me gusta A ella le gusta Cuando bajo downtown En su cuerpo puedo ver la definición Se ve que lo trabajero es motivación Le pedí que me ayude con una visión Que me llene entera de satisfacción A mí me gusta A mí me gusta Cuando bajo downtown Le pido que se quede ahí enviciado Me dice baby Estoy interesado Si quieres Ven y quédate otro round A ella le gusta Cuando bajo downtown Me pide que me quede ahí enviciado Le pido que me quede ahí enviciado Le pido que se quede ahí enviciado Si quieres yo me quedo pa' to' round Oh sé que me quieres ver Bajando pa' toda tu piel Oh sé que quieres que me quede Enredarte en mis piernas es lo que quieres No se vale el empate Esto es hasta darle a que mate Hasta que uno de los dos se mate Si quieres yo bajo Y de una me pongo pa'l trabajo Suéltale este baby Yo te relajo Se pone bella Tú me dices que ella Sigue ahí Que la tengo viendo las estrellas Se me acelera Hasta abajo se va Y como ella lo hace No lo hace cualquiera En su cuerpo puedo ver la definición Se ve que lo trabajero es motivación Le pedí que me llueve con una misión Que me llene entera de satisfacción A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviciado Me dice baby sueno interesado Si quieres ven y quédate otro round A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviciado Me dice baby sueno interesado Si quieres ven y quédate otro round Anita Que pa' verme Que pa' verme Yeah, 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 yeah Let's go Se cae rompiendo Rompiendo el bajo Men down, men down Eh, con un chido Dime Yeah, yeah, yeah Eh, pensaba que te había olvidado Eh, pero pusieron la canción Eh, eh, eh Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Pensaba que te había olvidado Eh, pero pusieron la canción Eh, eh, eh Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Pensaba que te había olvidado Justo cuando creía Que por comerme a dos o diez te olvidaría Cogí un respiro y me salí de la vía Y como un pendejo no sabía lo que hacía Nunca lo superé Nunca te superé Hasta me aprendí todas las baladas en inglés Respiré y conté hasta tres Eres la fantasía oscura de Kanye West, bebé Eh, hace tiempo lo barato me salió caro Ya solo tuiteo a la loca disparo Cómo olvidar la bella que era en el carro Que aquí yo solo pensaba que te había olvidado Pero no, eh, eh Pero pusieron la canción Eh, eh, eh Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Pensaba que te había olvidado Eh, pero pusieron la canción Eh, eh, eh Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Eh, eh Y hace tiempo que no venía a mi cabeza Pero llevaba un par de cervezas Y me acordé de como tú me besas De todos los polvos encima de la mesa Y en el carro, la playa, el motel En casa de tu pai cuando yo te iba a ver Las veces que tu mai no llegó a coger Tú brincando mojadita, sudando Chanel Yo sé que lo nuestro es cosa de ayer Y me pone contento que te va bien con él Yo ni te extrañaba, ni te quería ver Pero pusieron la canción que te gustaba poner Y me acordé de ti Cuando me hiciste feliz Se acabó, pues me fui Eh, yo mismo me río de mí ¿Por qué? Pensaba que te había olvidado Eh, pero pusieron la canción Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto Eh, pero te soñé despierto Hoy salí pa' la calle suelto Sin sentimiento, el corazón desierto Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto Eh, pero te soñé despierto Hoy salí pa' la calle suelto Sin sentimiento, el corazón desierto ¿Qué más, pues? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué más, pues? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué más, pues? ¿Cómo te ha ido? Sigue soltero, ya tiene marido Sé que es personal, perdona lo atrevido Te pedí de navidad y Santa no te ha traído ¿Pero qué más, pues? ¿Qué más, pues? ¿Qué ha habido? Te perdí el rastro por distraído La fama de esto me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Regálame otra noche, quiero verte Que hay que aclarar Pa' de cosas pendientes Más que lo que ¿Dónde estás? Dime a ver, a ver, a ver oh, 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 oh Lady, Lady Me perdiste de vista Ahora es con otro con quien vacilo en la pista, ay Algo se no me insista Da muchas vueltas parece motociclistas, ay Ninguna con esta parte Tengo este body sin hacer deporte No, 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 nada más es que me importe Porque mi brújula se cambió su norte Cambió desde que te fuiste tú Papi, eso lo sabes muy bien No me vengas con esa actitud Que esa la conozco yo también Yo ahora no ando soltera para ti, ¿no? Ey, yo soltera para ti, ¿no? Si a cajón lo que esa noche notimos Ey, lo que esa noche notimos Dame lo que sé que quieres saber ¿Dónde estoy? Dime, mai, de la que hay Esa night, te queda nice De tu clase ya pocas hay Ninguna acaba en tu side Soca un rato que estás sola Ya me dieron el dato Dame el piño, te caigo de inmediato Ellos intentan y yo ni trato Baby, estoy a otra liga Pero tú estás por encima Ey Vamos a hacerlo Aprovecha el clima Tú estás bien diva Y ese cuerpo que motiva, baby Vamos a hacerlo Que está rico el clima ¿Qué más fue? ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo engreído No es personal, pa' novio no he nacido Me tuviste mucho tiempo, fuiste distraído Y ahora, ¿qué más después? Me he ido Si es suficiente lo que tú has comido Aunque no parezca esto me ha dolido Soy de lo pasado, yo no me olvido Regálame otra noche, quiero verte Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Oh 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 Regálame otra noche, quiero verte Ey, que hay que aclarar, perder cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Yo a ti te llamé en agosto, apareciste en enero Pude vacaciones, botón y otro apareció primero Me estás empalagando y eso que no es golosina Tú mucho me estás mirando y eso que no soy vitrina Llevo tiempo diciéndoselo, que algo mejor se merece Perdiendo su tiempo sigue, sabiendo que no me pertenece Y desde que la conocí, se va con su amiga pa' la rico Pero cuando le sube la nota, siempre vuelve a mí Me dice vida mía, ya sé que tengo que dejar que tú hagas tu locura Tú mi locura, baby, pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener final, lo nuestro es una locura Tú mi locura, baby, pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener final, lo nuestro es una locura Una locura, me encanta cuando lo hacemos en la cura Antes de llegar con la foto me tortura Se vuelve loca si le aprieto la cintura Yeah, mi baby, me pasa toda la noche apretadita conmigo Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo Solo somos amigos como VK Shakira Yo en mi cama la cuido, mi baby ¿Qué pasa toda la noche apretadita conmigo? Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo Solo somos amigos como VK Shakira Yo en mi cama la cuido, mi baby Tú mi locura baby, pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener final, lo nuestro es una locura Tú mi locura baby, pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener final, lo nuestro es una locura Siempre que escucho una canción, cámara para ti O una foto tuya, repita que me llega a mí Mastiba el deseo, de ti me dan ganas Y te llamo porque sé que no quitaba Tú misma me dices que lo nuestro es la eternidad Porque el desbordante no se cuenta con fatality En el cinco letras, soy quien te penetra Colones cuando te lo haces high quality Te pones insanity porque soy tu debility En privacidad nosotros tenemos tu reality Haces con tu vida lo que quieres y ya lo permitís Pero tú me llamo, yo te llamo y le caemos ahí Dime cuál es tu propósito, que vea tus videos Cómo está el expósito, me tiene bien loquito No entiendo cuál es el problema Si nos gustamos tanto, cuál es el dilema Estoy tentado a tocarte, tentado a pecar Por mí te secuestro y aquí no te vas Pero si vuelve a mí, me dice vida mía Yo sé que tengo que dejar que tú hagas tus locuras Tentado a tocarte, tentado a pecar Por mí te secuestro y aquí no te vas Pero si vuelve a mí, me dice vida mía Yo sé que tengo que dejar que tú hagas tus locuras Tú mi locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener final Lo nuestro es una locura Tú mi locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener final Lo nuestro es una locura Ozuna, baby El negrito claro J 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 so J J J J J J J J Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuertes bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza C'est comme si, c'est comme ça Un, dos, tres, rego Esquina, esquina y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro si, ok ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y los tengo bailando rompiendo Y dónde está mi gante Me fue a buche la tecla Y dónde está mi gante Un, dos, tres, rego ¡Suscríbete al canal! 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 Escucha como digo tu nombre Desde Medellín hasta Londres Cuando te llamo la mala responde No pregunta cuándo, sólo dónde Te dejas llevar de lo prohibido eres adicta Una adicción que sabes controlar Y te deja llevar lo más caliente en la pista Todo lo que tienes demuestra pa' que lo dan Mordiendo mis labios verás Que nadie más está en mi camino Nada tiene por qué importar Déjalo atrás, estás conmigo Mordiendo mis labios verás Que nadie más está en mi camino Nada tiene por qué importar Déjalo atrás, estás conmigo Say my name, say my name If you love me, let me hear you Say my name, say my name I am dying to believe you I feel alone in your arms I feel you breaking my heart Say my name, say my name If you love me, let me hear you By balvin Ni factor Barruco Nous sommes parcero,ножik Leuzли Porca está, amén ��� ¿Qué va a hacer? ¿Que vinimos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Kiproyan? Sí Complea Y hasta amaneciendo, el sol saliendo, y amanezco al lado tuyo, bebé, y aún no recuerdo lo que sucedió ayer, quisiera saber cuál es tu nombre mujer, pero qué clase rumba pa 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 la que yo cogí anoche, que, 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 no recuerdo lo que sucedió, pero qué clase rumba pa 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 la que yo cogí anoche, que, 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 no recuerdo lo que sucedió. Pero qué razón, qué fue lo que pasó, porque Faru tiene el carro parqueada en la habitación, yo no recuerdo, solo sé que amaneció y que tenía un tatuaje que decía pésenlo, pero qué confusión, creo que cometí un error, en vez de los tragos unas pastillitas de color, qué sentimiento, creo que tenía un medicamento de esos que te noquean duro contra el pavimento. No son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada, ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama. Pero qué clase rumba pa 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 la que yo cogí anoche, que, 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 no recuerdo lo que sucedió. Ya no me acuerdo de nada, no tengo nada en la mente, solo que estaba tomando mucho ron con agua al diente, bromeando en la disco, estaba prendido el ambiente, ese es mi único recuerdo hasta donde tuve consciente. Me acababa la botella y de camino a otra avenida, Jay Balvin me estaba hablando y no sabía lo que decía, creo que nos presentaron, no lo sé todavía, que no recuerdo tu nombre más la suerte es la mía. Yo son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada, ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama. Y hasta amaneciendo el sol saliendo y amanezco al lado tuyo bebé. Y aún no recuerdo lo que sucedió ayer, quisiera saber cuál es tu nombre mujer. Pero qué clase rumba pa 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 la que yo cogí anoche, que, 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 no recuerdo lo que sucedió. Pero qué clase rumba pa 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 la que yo cogí anoche, que, 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 no recuerdo lo que sucedió. ijo cero, cero, cero. Je, 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 farruko, lanza Bobol, lanza J Balvin, y negocio socio. La familia Sky, rompiendo el bajo. Prince RBI, tienes que ir, un café, nus, un café, nus, micto.